Clase entonces, estábamos hablando de los conversores de sobremuestreo, entonces vamos a repasar lo que vimos. La gracia del conversor de sobremuestreo, bueno una de las gracias es esto del filtro anti-alias, que requerimos filtro anti-alias, pero la gran gracia es que el ruido de cuantización en vez de estar distribuido uniformemente, como lo hemos visto siempre, queda concentrado en alta frecuencia, y si yo tengo una señal que está sobremuestreada, entonces queda concentrada en la baja frecuencia, y mediante un filtro digital yo puedo eliminar la alta frecuencia y quedarme con un ruido mucho menor. Hola, entonces la conformación de ruido es la clave, y esa conformación de ruido, además del sobremuestreo, por supuesto. La conformación de ruido ocurre gracias a este circuito que es realimentación. O sea, la realimentación permite que la función de transferencia del ruido sea distinta a la función de transferencia de la señal. Entonces teníamos un Noise Transfer Function y un Signal Transfer Function, y las dos son distintas, entonces podemos ajustarlas para que esta sea uno y esta sea chica. Y en eso se basó todo el estudio que hicimos y llegamos a la conclusión de que una buena forma de construir uno de estos conversores era usando aquí un integrador, un acumulador. Y con este acumulador logramos una función que se parece a esto que está acá. Y luego nuestro ruido es muy pequeño porque pasamos esto por un filtro digital. Calculamos la SQNR y vimos que es la misma que tienen los que no son sigma delta, menos 5.2 decibeles, más 30 logaritmos de M, y esta es la parte clave del sigma delta. Entonces cada aumento de 2 por aquí produce 8 por de mejora en la SQNR. Y esa mejora es súper buena, que es mucho mejor que lo que nos dictaminaba la fuerza bruta bruta que era al sobremuestrear y promediar. Yo mejoro en algo, bueno esto es mucho mejor que ese algo. Estamos hablando de 1.5 bits por octava de sobremuestreo, versus 0.5 bits por octava con sobremuestreo sin sigma delta. Entonces esa es la gran gracia. Y vimos además que este 1.5 bits es para primer orden, 2.5 bits para segundo orden, n.5 bits para n orden. Entonces veamos cómo queda nuestra mejora en la SQNR. El mismo ejemplo de antes, queremos una DC de 16 bits con una frecuencia de la señal en 1 mega. Usamos una DC de 8 bits y el resto de los bits los sacamos del sobremuestreo. Entonces usamos sobremuestreo con conformación de ruido de primer orden, o sea esto significa un sigma delta de primer orden. De primer orden significa con un integrador, dos integradores segundo orden, etc. Y filtro pasa bajo digital ideal. Ese se puede hacer. No ideal pero casi ideal. Entonces la mejora de la SQNR comparado con el caso sin sobremuestreo es... ¿de dónde salió esto? De aquí. Menos 5.2 decibeles es lo que perdemos pero ganamos 30 logaritmos de M donde M quiera M. Es la OSR, Oversampling Ratio, o razón de sobremuestreo. Entonces un aumento de 8 bits en la resolución, porque queremos pasar de 8 bits plano del conversor a 16 bits con sobremuestreo. Entonces queremos aumentar 8 bits. Y eso requeriría un factor de sobremuestreo de 60, lo cual ya es alcanzable, ya no es una cuestión tan descabellada. Si M es 16, mejoramos 5 bits. Si M es 256, que no es menor, mejoramos en 11 bits. Y si M es 1024, mejoramos en 14 bits. Entonces es harto lo que uno puede mejorar. Es un montón. Entonces ahí uno recuerda esas especificaciones de audio, no sé, yo soy medio... medio músico. Y entre las cosas que me gustan, me gusta hacer en algún momento, cuando tengo tiempo, que no tengo, es grabar música en un estudio de grabación que yo tengo. Aquí hubo un aparato de este porte donde uno puede meterle música, pistas interpretadas por uno mismo, por un coro, por gente, por amigos. Y esta cuestión tiene conversores análogo digital de 44.1 kHz. Y eso permite llegar hasta 20 kilos en Nyquist, ¿cierto? Oversampling ratio. Entonces esa es la típica. Pero este aparato en particular dice que tiene conversores de sobremuestreo, que son mucho mejores. Y yo cuando lo compré dije, uy, son mejores porque son de sobremuestreo. Muestrea más veces, entonces seguramente, no sé, tal vez los filtros antialias son más fáciles, son más lineales, no sé. Pero la gran gracia del sobremuestreo es que es lo que permite llegar a resoluciones tan altas al final. Porque si usáramos fuerza bruta, un conversor flash no llega más allá de 8 bits. Porque es imposible hacer una cuestión tan grande. Un conversor pipeline requeriría, no sé, precisión increíble para llegar a resoluciones más altas. Entonces la práctica, la resolución en términos de número de cables que podemos sacar de un conversor sin sobremuestreo, no llega más allá de, no sé, de 16 bits. Y el resto de los bits, para algo de 24 bits, sale de sobremuestrear. De otra forma no es práctico. Entonces el sobremuestreo es lo que nos permite llegar a resoluciones altas. De otra forma no podríamos. Entonces uno no saca 24 cables en un conversor de 24 bits, uno saca 8 cables. Y sobremuestreando se logra extraer la información que permite llegar a los otros 16 bits de resolución. Qué loco, es bien loco, pero así es como funciona. Entonces el que fuera de sobremuestreo no era tanta gracia al final. No, 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 no. No, este es un aparato comercial, tiene un disco duro grabando ahí las canciones, súper bueno. Es viejo, sí. Bueno, veamos cuáles son los requerimientos del DAC. ¿Por qué? Porque hay un DAC aquí, ¿cierto? Tenemos un, a ver, veamos bien cómo es esto. Dijimos que esto venía como dato muestreado, pero no es digital. Aparte la interfaz análogo digital está acá. Entonces necesitamos esta señal que pasa por un sumador o restador analógico, luego por una función de transferencia de tiempo discreto. Existen conversores de signa delta que usan tiempo continuo aquí. Y esos son los que no miramos en este curso. Entonces tiempo discreto. Y luego eso viene un ruido. Pucha, no sé por qué. ¿Por qué le metemos ruido a la señal? Y podríamos sacarle este ruido. Ah, esa es la cuantización. Ya, ok. Sí. Era para ver si estábamos. Es análogo y de tiempo discreto aquí. Y al otro lado es digital de tiempo discreto. Aquí es digital. No, no necesariamente. Entonces esto es análogo. Análogo digital. Entonces aquí estamos cuantizando. Este es el cuantizador. Y un cuantizador de un cierto número de bits. Por ejemplo, en el caso anterior, 8 bits. Un cuantizador de 8 bits. Y el DAC debería ser de 8 bits también. ¿De acuerdo? Porque este es un ADC. Y después pasamos por un DAC. Y eso es lo que realimentamos y conformamos. Los dos de 8 bits, sí. Sí. Entonces, el IDZ, que es lo que está saliendo acá, podemos calcularlo. EDZ por 1 partido por 1 más ADZ Más X menos este Epsilon del DAC. El DAC tiene una imprecisión. Ok. Aquí el DAC no es un alambre, sino que le estamos agregando una imprecisión. Epsilon del DAC. Hay una razón para ello. 1 más ADZ. Entonces, el error del DAC y la señal de entrada, que es la que estamos tratando de convertir, porque esto al final es como un circuito de control automático. Estamos tratando de que este error sea cero. Pero si le metemos error del DAC y hacemos que esto sea cero, el que esto sea cero, nos va a hacer inferir un X de Z distinto a lo que es realmente, porque hay un error del DAC. Entonces el DAC tiene error. Y ese error del DAC no puede ser distinguido de la señal. Están en el mismo término aquí. Por lo tanto, no pasa por una función de transferencia distinta. Entonces el error del DAC no puede ser distinguido de la señal y pasa por la misma función de transferencia de la señal. Eso es malo. El error del DAC no queda conformado como queda conformado este otro ruido. Entonces no lo podemos filtrar digitalmente. Por lo tanto, el DAC debe tener un nivel de precisión correspondiente a la resolución deseada. O sea, si yo quiero sacar aquí 16 bits a partir del sobremuestreo de algo que es de 8 bits, este DAC también es de 8 bits, en el sentido que le entran 8 cables y sale una señal analógica. Pero esa señal analógica de salida tiene que ser precisa a nivel de un DAC de 16 bits. Entonces, aunque el DAC en sí sea de 8 bits, cada nivel de esos 8 bits, de esos 256 niveles, tiene que ser preciso con una precisión equivalente como si fuera de 16 bits. Si no, eso es que imagínate que piénsalo piénsalo de esta forma. Cada no sé cómo dibujar esto, pero voy a llegar a otro ejemplo después. Cada transición no cae donde debería, sino que tiene una pequeña distribución. ¿De acuerdo? ¿Te lo imaginas o no? Estas son las transiciones. si es que tú haces esto de 16 bits y le metes 256 valores intermedios, esta precisión que yo definí es mala, porque abarca demasiados niveles de los de 256. A eso me refiero con mucha precisión. En la práctica, eso significa que los niveles de transición tienen que estar muy bien definidos. Y eso lo logramos cuando ¿qué cifra de desempeño era la que tenía que ver con la uniformidad del conversor y los niveles de transición? Calculamos unos histogramas y le restamos un 1 y después ¿no se acuerdan? Algo que me definía la... No, no. Estamos hablando de DNL nomás. Entonces queremos que la DNL sea buena. Sea súper, súper buena. Entonces, si bien esto es de 8 bits, tiene que tener una DNL muy buena para que sea comparable a algo de 16 bits. Entonces, ¿qué soluciones hay para lograr que un DAC de 8 bits o de los bits que sean tenga una muy buena resolución mucho mejor de la que tendría cualquier DAC que yo diseño? Qué divertido. Entonces, volviendo atrás, estamos haciendo... ¿Esto es para el SIGMA del DAC? ¿Esto es para el SIGMA del DAC? Sí. ¿Es para SIGMA del DAC? No. Después vamos a ver ese otro. ¿A que es de 1? En una lámina más lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos... ¿Cuáles son los requerimientos del DAC al final? Esto es lo divertido. Yo estoy tratando de hacer un ADC de 16 bits. a partir de un ADC de 8 bits y sobre muestreo. Y lo más difícil es el DAC. El DAC. Estoy haciendo un ADC, pero lo más difícil es el DAC. Como raro. Porque tiene que ser súper, súper preciso. Puede ser cualquier cosa. Puede ser Flash. ¿Pueden? 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 Sí. Hay Flash hasta 8 bits, más o menos. No más que eso. Bueno. Entonces, ahí yo me acuerdo de algo que aprendí en control automático y que me quedó grabado y que lo digo como dos o tres veces al año por lo menos. Hoy día ya lo dije una vez. Controlarás tan bien como puedas medir. Esa es una máxima de control automático. Si uno está midiendo mal, entonces va a apuntar la referencia incorrecta. Eso es básico en control. Y si yo estoy midiendo mal mi salida aquí, no tengo forma de controlar bien. Y esto es un sistema de control automático. Por lo tanto, si el DAC es malo, el DAC es lo que me permite medir mi salida. Si el DAC es malo, voy a controlar mal y voy a terminar con cualquier cosa. Entonces, ¿qué soluciones hay para hacer un buen DAC? Una opción es hacer calibración o recortado, Ese trimming ocurre en el momento de fabricar estos dispositivos. Entonces, hay varias formas. Hay algunas que son sobre el mismo chip, otras son con fusibles electrónicos. Entonces, se deja el chip con unos fusibles que permiten hacer que los diferentes elementos de este DAC, fuentes de corriente, por ejemplo, yo pueda matar algunas. Entonces, después se prueba el chip, se mide la linealidad y se pasa por un proceso que aplica corriente en algunos de estos fusibles para matar algunas de estas fuentes de corriente y hacer que sea más lineal. Y eso se usa. Entonces, esa es una opción. Medir los niveles del DAC durante una prueba o al encender el circuito. Se puede hacer de manera dinámica. Y luego, aplicar valores de corrección a cada nivel usando un DAC auxiliar. Entonces, eso también se puede hacer. Existen otros algoritmos que son dinámicos de emparejamiento de elementos. Esto se les llama DEM DAC. Dynamic Element Matching DAC. Que lo que hacen es mezclar los elementos unitarios del DAC para que en promedio, cada vez que estoy mostrando estoy cambiando mi DAC, estoy cambiando la DNL del DAC. Y son todas malas. Son todas las DNLs malas. Pero en promedio, dado que estoy usando un DAC con DNL variable, cuando lo hago muchas veces para un mismo valor, en promedio el valor va a salir bien. Aunque cada valor individual es malo, el promedio está bien. Oye, es que es importante porque si uno quiere hacer un buen conversor, los buenos conversores tienen mucha matemática. Y eso es inevitable. Lo malo es que analizar esto es muy difícil. Entonces hay dos opciones. Una, hacer una mezcla independiente de los datos. O sea, yo agarro el DAC y defino una secuencia de conmutación de los elementos unitarios y esa secuencia de conmutación es totalmente independiente de qué va entregando a la entrada de este DAC. y existe otra forma que es mezcla dependiente de los datos. Ya la vamos a ver. Y estos algoritmos de mezcla dependiente de los datos permiten empujar la mayor parte del ruido del DAC fuera de la banda de la señal. Y aquí hay un ejemplo. Ella estudió en Stanford también. Galton es el profesor de Enrique Álvarez en San Diego. En este momento él es el supervisor de Enrique Álvarez. Enrique Álvarez me ha contado harto de Galton. Es bien capo. Bienven capo. Y... la otra opción y aquí es donde Matías estaba estaba nervioso porque no llegábamos a hacer DAC de un bit. ¿Lo que estudiábamos de un maestro cuando llegaba la parte de multibit? No, se pone fregado. Se pone fregado. Multibit es fregado y un bit es súper estándar. Entonces, vamos a verlo uno por uno. Vamos a ver este. Después vamos a ver este. Perdón. y después los DAC de un bit. La mezcla independiente de los datos es súper simple. Tengo la entrada digital. L bits. Paso por un decodificador. Do a la M líneas. Do a la M. Claro, porque al final el DAC va a ser la suma de do a la M corriente. Un randomizador de do a la M. Randomizador. ¿Qué será eso? Eso es lo que hace esta especie de shuffle, ¿cierto? Que conmuta los elementos individuales. Finalmente tenemos esta salida analógica. Es eso. Entonces aquí mezcla independiente. en un segundo. Claro. Por ejemplo, este sin randomizador. Este que está arriba es sin randomizador. Y si paso de cero, este es el cero, después paso al elemento uno y el elemento uno me produce cierto error. Después paso al elemento uno y al dos al mismo tiempo. tengo un error. Entonces tengo, por ejemplo, fuentes de corriente. Primero tengo cero fuentes de corriente. Después tengo una fuente de corriente y me produce este error. Después tengo uno y dos y me producen este error. Después tengo uno, dos y tres. y me producen un error más pequeño. Entonces, esto es un patrón que es malo. ¿Qué pasa si yo, en vez de hacer eso, voy alternando entre el... Todos estos son de igual tamaño. ¿Cierto? Todos estos son iguales. Al final, cada uno pesa lo mismo. Entonces, en vez de decir que el uno es el que voy a usar cuando tengo una entrada uno, intercalo uno, dos, tres, uno, dos... Entonces, aquí vamos. Uno es malo. El tres solito es pésimo. El dos solito es pésimo. Pero en promedio todo esto tiene menos error de lo que tendría este solo. Después, el siguiente error. Misma cosa. Y de esa forma uno puede reducir el error. Entonces, de nuevo, yo veo que aquí hay un error pequeño, aquí hay un error más grande, más grande, más grande, más chico, más chico, pero en promedio el error de todo esto es menor que en promedio el error de este que está acá. O sea, como que al integrar errores positivos y negativos el resultado es mucho mejor que al integrar un error que todo el rato tiene el mismo signo. Entonces, eso ayuda. Eso sin duda ayuda. Una explicación es que esto convierte un error DC en un error AC y luego un filtro que elimina la parte AC puede eliminar el error. En cambio, no puedo eliminar el DC porque mi señal está en DC. Existe otra idea que es mezcla dependiente de los datos. Elegir elementos de manera que cada uno se ha usado en promedio el mismo número de veces. Por ejemplo, si usé el elemento 1 y me tocaba usar el 2, el 3 y después me tocaba usar de nuevo el 1 pero cambié la entrada entonces me habría tocado otro elemento. No. Vamos a usar el 1 igual para que todos se han usado en promedio el mismo número de veces. En ese caso, los errores del DC rápidamente se suman y se anulan y los errores son empujados a alta frecuencia. Y a alta frecuencia podemos filtrar lo que queramos. Entonces, este es un dibujo que tiene 4 gráficos. Claro, este es el DAC ideal. DAC ideal. Mientras que esto es DAC con disparidad. Del 1%. Que feo el porcento. 1%. Esto es... Entonces, ideal. Ideal con 1%. Tenemos con DEM. Y es Dynamic Element Matching. Y esto es Data Weighted Averaging DEM. Probablemente este paper. No estoy seguro. Pero es probable que sea este de acá. Pasemos a la otra solución que es DAC de un bit. Entonces, la gracia del DAC de un bit es que tiene dos niveles de salida. Entonces, hacer un DAC de un bit es súper simple porque es conectar una entrada a la salida o conectar otra entrada a la salida. Entonces, es un MUX. Simplemente. Un DAC es un MUX de dos entradas y una salida. donde cada una de las entradas tiene que ser precisa. Y los dos niveles podrían llegar a ser imprecisos pero eso no afecta tanto porque es imposible hacer un DAC de un bit que no sea lineal. Porque siempre puedo tirar una recta entre dos bits entre dos valores. Entonces, esto puede ser tolerable. Muchas veces esto puede ser tolerable si es que lo entendemos bien. Por lo tanto, hacer un DAC de un bit es como la solución. Vamos a ver circuitos con DAC de un bit. Entonces, lo primero es estudiar qué pasa si es que este es un ADC de un bit y aquí tenemos un DAC de un bit. Y el DAC de un bit, insisto, es lineal. No podemos hacer algo no lineal entre dos puntos, ¿cierto? Es lineal. Ahí yo lo veo lineal. Entonces, este es el modelo. El ADC es un comparador de un conversor de un bit, ¿cierto? Un comparador de un conversor AD de un bit. Si la salida es un código de un bit, entonces la salida se va a ver algo así. La SQNR esperada a partir de esta lámina aplicando M y aplicando un bit aquí B igual a 1. Entonces hacemos SQNR es Pc partido por PQ nois y eso es igual a 1 medio por delta cuadrado medios perdón, el cuadrado afuera sí, PQ nois es la misma ecuación que teníamos antes delta cuadrado partido por 12 por pi cuadrado partido por 3 por 1 partido por y este M cubo ese cubo es es dulce en esta ecuación y eso nos da 9 partido por 2 pi cuadrado por M cubo y ese es el M cubo que nos ayuda tanto. Entonces, eso va a ser finalmente menos 3.4 más 30 logaritmo del oversampling ratio. Entonces, si es que hacemos sobre muestreo en 128 por lo que significa que cada muestra de... o sea, voy a estar muestrando 128 veces más rápido que en iQuist la SQNR es 60 decibeles que equivale a cuántos bits 60 decibeles? 60.000 por 1000 por es 2 elevado a cuántos bits? a 10 2 elevado a 10 bits a partir de 1 bit saco 10 bits wow eso es impresionante y eso es con un comparador con un puro comparador y un multiplexor aquí para hacer el DAC que no está dibujado entonces vamos a ver cómo es el circuito este es un modulador con cuantizador de 1 bit mucha atención Matías capaz que terminé haciendo algo así entonces sí, sí entonces este es el modulador con un cuantizador de 1 bit a ver un bit un bit wow que es esto? este es el comparador o sea este es este ya ok ese lo tengo y la salida del comparador bueno irá a alguna parte algún algo que procese y eso dice aquí que pasa por un DAC alguien ve el DAC? ¿alguien ve el DAC? ¿dónde? esto esto dices tú que es el DAC? a ver veamos porque yo veo que esta es mi entrada y mi entrada se conecta acá y pasa por este circuito de capacitores conmutado entonces ya ok y le estoy sumando o restando algo que va va con una polaridad o va con la polaridad invertida ah entonces esto ah perfecto o sea esto de aquí dice phi2 por b phi2 por b o sea si b es 1 conecto así si b es 0 conecto así phi2 por b negado entonces ese es el DAC efectivamente eso de ahí es el DAC y ah momento además yo quiero restar de la entrada el valor de salida del DAC y eso es precisamente lo que hace este circuito este circuito en un phi conecta aquí y carga en el capacitor y en el otro phi se cuelga de una referencia distinta entonces dependiendo de la referencia la salida va a ser como la entrada más la referencia o la entrada menos la referencia y como esto es totalmente diferencial no veo offset aquí si al final aquí tenemos una entrada diferencial vref menos menos vref y cuando invertimos tenemos menos vref menos más vref y ambas son iguales cambia el puro signo entonces esto es realmente realmente un muy buen DAC son cuatro switch pero es un muy buen DAC de cuatro switch y con eso ya tenemos resuelto el problema del DAC no es tan bueno en términos de SQNR alcanzable pero para algunas aplicaciones anda muy bien por ejemplo cuando queremos algo que anda muy lento pero con mucha precisión esta es la respuesta simulada yo miro esto y me acuerdo el tiro de las PWM esto es una PWM o sea entonces un un sigma delta es un modulador sigma delta que produce una PWM es otra forma de producir PWM un sigma delta no es la típica de comparar con una onda triangular no, este es distinto pero así es claro la salida es una PWM en el caso de un cuantizador de un bit de primer orden es trivial es así en el caso de más bits ya no es trivial o en el caso de orden mayor ya no es trivial y no se ve simplemente como como lo estamos viendo aquí este es el caso más simple o sea, este es el sigma delta más simple que uno podría hacer y aquí vemos el espectro y vemos ese QNR 55 decibeles con un oversampling ratio de 128 o sea en la práctica llegamos a 55 decibeles que no a 60 pero igual es bueno y vemos el espectro decibeles respecto del full scale por lo tanto ese llega a 0 partido por ¿qué será? NBW ¿se ve? sí, algún ancho de banda no sé, la verdad no sé no lo mire pero bueno se ve esta forma yo veo esta o sea, yo veo algo así ah, este es como el ruido y el ruido efectivamente como que cae a alta frecuencia exacto, o sea al final hacemos eso ah, esto se parece un poco a la a esta figura ¿dónde están? ya vamos a llegar ahí, ahí está nuestra señal entonces efectivamente estamos agarrando poco ruido sí parece, pero no es trivial si es que uno no las ve sumadas yo no, si es que no las ve sumadas no sé, o sea la verdad debe ser eso puede ser de hecho la forma de llegar de aquí a los bits porque aquí yo veo un bit yo veo un bit que me está modulando una onda sinusoidal pero de aquí ustedes podrían sacar los bits de aquí yo no, no tengo como a menos que le haga algún procesamiento digital y existe ese procesamiento digital y lo vamos a aprender la otra clase probablemente y tiene que ver con filtros de decimación que lo que hacen es reducir la cantidad de datos porque aquí hay muchos bits esto está muestrado muy rápidamente entonces tenemos que reducir la cantidad de datos pero a partir de de muchos datos sacar pocos datos de más bits lo cual es en cierta forma promediar pero hay un poquito más que eso y eso lo vamos a aprender en la próxima clase bueno, se ve bien el espectro pero estos de aquí no nos gustan mucho estos tonos raros que hay aquí los tonos bien extraños y los 55 decibeles son más bajos que los 60 que esperábamos según las láminas anteriores hay conformación de ruido efectivamente el ruido está concentrado a alta frecuencia y eso se elimina con un filtro muy bien y eso viene de acá las integrales coinciden en promedio así que súper bien en cuanto a la dependencia de amplitud y frecuencia aquí tenemos para m igual 2.56 los cuadrados son baja frecuencia los rombos son alta frecuencia y la curva teórica es SQNR en función de la amplitud de entrada o sea, tenemos la máxima SQNR cuando tenemos la amplitud de entrada en el máximo nivel y en la práctica se ve algo un poco distinto o sea, una dependencia errática de la amplitud ¿por qué depende la amplitud si es lineal? lineal es esto ¿cierto? algo que sabemos que depende linealmente de la amplitud pero en este caso la dependencia errática a veces estamos abajo otras veces arriba entonces ¿por qué? pareciera que nuestro modelo lineal no está prediciendo bien qué es lo que ocurre aquí hay algo más vamos a tratar de encontrar qué es algo más y pareciera que el problema es que la secuencia del error de cuantización no es lo suficientemente aleatoria a ver eso fue un supuesto que tuvimos al principio a ver, veamos esta es mi entrada entonces te produce un patrón y ese patrón se ve en el espectro ese patrón resulta en algo en el espectro con alguna frecuencia que no es que no distribuye de manera blanca al no distribuir como ruido blanco al hacer la conformación de ruido te quedan unos spikes que no quieres ver entonces aquí tenemos la entrada y vemos el ruido de cuantización que algo así ya habíamos visto antes esto es determinístico claramente es determinístico pero es complicado aún así hay patrones y esos patrones tal vez no están produciendo errores vamos a volver sobre esto después otro tema ganancia de cuantización otro problema es debido a que la ganancia del cuantizador de un bit está mal definida en nuestro análisis asumimos vale 1 y no olvidamos del cuantizador la ganancia real del cuantizador puede ser obtenida a partir de simulaciones luego de emplazarla en el modelo lineal y lograr mejor concordancia análisis de estabilidad usando LGR ¿por qué habríamos de analizar estabilidad? LGR ¿y por qué puede ser inestable? porque hay realimentación siempre que hay realimentación puede ser inestable sí pues es verdad es así y bueno el que te enseñó eso sabía mucho claro es súper difícil hacerlo bien bien es súper difícil yo les dije vamos a volver sobre esto después aquí vamos a volver tonos estos son tonos espurios y le llaman idle tones idle tones ¿qué es idle? ¿qué significa? es como 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 claro cuando el motor del auto está en idle es que uno no lo está acelerando es como el base existen unos tonos base aquí unos tonos que no se mueven dado que el error de cuantización guarda correlación con la entrada el ruido de cuantización al conformarlo aparecen estos tonos espurios algunos de los cuales caen en la banda de la señal entonces aquí está el ruido conformado y hay tonos feos ese 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 yo y ese puede que caiga cerca de la banda de la señal y puede que sí nos afecte el modelo lineal no predice estos tonos porque el modelo lineal asume ruido de cuantización súper súper blanco generalmente es difícil predecir el comportamiento de tonos para entrada arbitraria aun con un modelo no lineal y hay un par de resultados analíticos de Gray Gray era una bestia él es profesor de Stanford y no una bestia en el sentido literal pero me acuerdo que la gente que dio quals con Gray salían asustados así porque los quals el qualifying que un examen de calificación que los estudiantes de doctorado tienen que dar aquí también hay qualifying en todos lados en casi todos hay lugares donde se llama prelims y hay otros lados donde son distintos los prelims y los quals en el caso de Stanford están los quals y los quals son 10 preguntas cada una de 10 minutos con 10 profesores distintos o sea tú vas a la oficina de un profesor te hace una pregunta oral tú respondes después te va a la oficina de otro así son 10 preguntas durante un día y tú tienes que optar por profesores y todos quieren a los profesores fáciles incluso en en un doctorado en Stanford entonces hay profesores muy populares para ser profesores de de quals y otros que no tanto entonces al final uno rankea como quiere que sean elegidos sus profesores y hay estrategia en ese ranking por ejemplo tú tienes 4 niveles de de profesores y en cada nivel tú pones 5 profesores entonces va así y de este te eligen 4 de este te eligen 3 de este te eligen 2 y de este te eligen 1 y terminas con los 10 entonces tú aquí eliges los 5 que tú más quieres que te elijan del siguiente nivel te van a elegir 3 entonces por ejemplo si hay un profesor de un área esto es bien divertido pero si hay un profesor de un área que no es tu área pero que es muy popular tú lo pones aquí porque sabes que al estar en segundo nivel de ranking no te van a elegir ese profesor entonces te van a elegir o esos 3 o este y tú querías justo eso entonces hay estrategia para toda estrategia bueno Paul Gray no Paul Robert Gray perdón Paul Gray el de otro el de Berkeley sí este Robert Gray es otro este de Stanford Paul Gray es de Berkeley aquí no sé no sé la verdad ustedes saben más de eso que nosotros sí bueno el este Bob Gray dicen que era terrible y yo me acuerdo que en Stanford te entregan preguntas de años anteriores para que tú estudies eso es súper transparente no no hay ningún drama igual que acá creo aquí también creo que les entregan preguntas de años anteriores bueno las de Gray son imposibles yo las miraba y eran realmente imposibles y a veces vienen con soluciones y las soluciones son es obvio esa es la respuesta muy muy matemático demasiado matemático y curioso que él tenga papers en esta área CD transactions in communications pero de todos modos eso es relevante para para Sigma Delta vamos a mirar este caso con DC matemáticamente insisto es muy complicado muy muy complicado entonces si tenemos una entrada DC vamos a imaginarnos tenemos xdn 0 o sea mi entrada es 0 y mi modulador si es que está funcionando bien y si es que es ideal estamos hablando de un modulador perfecto va a producir una secuencia de 1 y 0 alternado 1 0 1 0 y el promedio de esto de esta PWM va a ser 0,5 que corresponde al 0 recuerden que esto va de voltaje negativo a positivo entonces está bien tono único a una frecuencia de FS medio entonces si miramos esto aquí hay un tono es un tono es una frecuencia y esa frecuencia de FS medio y no hay componente de baja frecuencia ningún problema pero si es que xdn es una pequeña fracción de delta medios entonces cada mil periodos se va a repetir un uno y cuando se repite un uno esta secuencia ya no es de un puro tono sino que aparece otro tono debido a que cada mil periodos se repite algo entonces aparece una componente ah y esta es de baja frecuencia pero que raro habíamos mirado que estos tonos espurios aparecían también pueden aparecer a alta y a baja ya ok entonces parece que hay una dependencia bien rara aquí aparecen unos tonos un componente de muy baja frecuencia de hecho este tiene nivel de c este no tiene nivel de c el nivel de c de este es igual a lo que hay aquí pero hay un tono ahí que yo no debería estar viendo o sea esto produce un tono que cada mil t o sea tengo un periodo de mil t un tono mucho más bajo en frecuencia estas son las fórmulas que yo no tengo tengo una noción de donde salen pero nunca me he dedicado a estudiar de donde salen y esta es entrada de c para una entrada de c la salida del modulador está compuesta por tonos discretos o tonos inactivos o idle tones con potencia y frecuencia dadas por donde esos tonos vienen de este efecto pk que es la potencia del tono k es el índice del tono es no perdón esto es delta delta seno de pi fk t partido por pi k todo esto al cuadrado y fk es k por x de c la entrada de c partido por delta más 0.5 fs se acuerdan que este símbolo raro este paréntesis en este caso expresa módulo sí eso es no no el módulo de valor absoluto sino que el módulo de claro ese la operación módulo lo que da el residuo de una división entonces y eso es bien extraño porque es como que dependen de del del índice del tono que estamos mirando entonces parece que pareciera como que el número de veces que alcanza a recorrer la amplitud es lo que importa el número de veces que alcanzamos a recorrer la amplitud y algo así vamos a ver en el gráfico que viene ahora que es bien difícil de interpretar debo decir los tonos más fuertes ocurren para k pequeño porque k aparece en el denominador aquí entonces la potencia es mayor cuando k es pequeño y el gráfico en la lámina siguiente muestra el olor cuadrático medio total debido a los tonos inactivos o idle tones dentro de la banda en función de la entrada de c para m igual 16 y aquí vamos ¡ah! colapso a ver tratemos de entender esto esto es frecuencia fk donde cae el índice del tono o sea esta es la frecuencia del tono partido por la frecuencia de muestreo entonces el tono llega hasta Nyquist hasta la frecuencia de muestreo partido por 2 entonces frecuencia en el eje y y aquí abajito lo que está en gris es lo que a mí me interesa o sea esto finalmente se divide en 16 ya vamos a ver eso entonces esto es lo que cae dentro de mi banda base o sea mi filtro digital va a eliminar todas las frecuencias que están aquí arriba eso hace el filtro digital y deja solamente la parte gris que es donde está concentrada mi señal y el eje x tiene que ver con la amplitud es la amplitud en relación con delta o sea con el lsb wow entonces a ver miremos parte 1 aquí y llega hasta acá después parte otro acá llega hasta la mitad y después se devuelve después parte otro acá llega hasta un tercio dos tercios no perdón ese es cuatro este es cada igual no sé si parten en cero o en uno pero este es el primero este es el segundo este es el tercero este es el cuarto y este de aquí es el quinto esta es la frecuencia y realmente la parte que nos importa es ahí o sea ahí caen los tonos ahí pero ahí no es en frecuencia ahí es en amplitud entonces la amplitud 0,5 respecto de un lsb es la amplitud donde se concentran la mayor parte de estos tonos esta otra amplitud tiene una concentración de algunos tonos esta también aquí también aquí también y si miramos esto en error medio ms mean square error error cuadrático medio total vemos que ese error es función de la amplitud de la entrada ¡ah! no linealidad terrible y vemos que está mucho más concentrado aquí arriba ¡wow! entonces este tipo de análisis no es simple no es para nada simple perdón si aquí tengo anotaciones este es k igual 1 este es k igual 2 ya ¿y aquí? sí r módulo 1 entonces el otro argumento es 1 o sea es la parte fraccionaria le quitas la parte entera porque al hacer división por 1 te queda pura parte entera y la parte fraccionaria es lo que sobra ya oye pero esto es terrible bueno es así es realmente complicado o sea no hay gente que estudia esto que terrible bueno consideraciones respecto de los tonos inactivos o idle tones los tonos inactivos son famosos por provocar problemas en aplicaciones de audio y esta cuestión yo la encuentro realmente increíble y el oído humano puede detectar tonos 20 decibeles por debajo del piso de ruido ya sea térmico o en cuanto como como debajo del piso de ruido y podemos escucharlo eso es increíble y entonces para probar estos circuitos de sigma delta más allá de si son para audio o no lo que se hace es contratar gente experta en música y lo hacen escuchar las señales le meten por ejemplo una sinusoide en la entrada y ya no la puedo escuchar porque está muy alta frecuencia entonces te la mueven a frecuencias donde tú puedas escuchar y los expertos en música son capaces de escuchar esos tonos raros y dicen no este no es tan bueno porque tiene un tono el instrumento no lo ve pero yo lo escucho y ese es el mejor instrumento eso es increíble eso yo lo encuentro realmente fascinante puede que sea mito urbano pero lo he escuchado más de una vez entonces no no si lo escuché de un profesor de stanford yo le creo es un profesor claro exacto exacto es increíble que lata eso a mí este año me empezó a pasar que empecé a checar los ojos para para enfocar bien yo también si pasa con la edad es terrible y lo peor lo peor es que no mejora oye yo ya tengo 41 años después no mejora esto va para abajo no mejora nunca más entonces es terrible bueno estamos diseñados para llegar a una edad de reproducción y después de eso ya lo mismo mientras nuestra exacto pero es que eso pasa o sea genéticamente a la naturaleza le importa que nosotros podamos entregar nuestros genes a la siguiente generación y lo que pase después da lo mismo es terrible pero así es cierto eso es importante ya es terrible la naturaleza no tiene corazón nosotros tanto que nos preocupamos de cierto cierto ya oye si los tonos inactivos son un problema hay algunas opciones mayor tasa sobre muestreo siempre métele más tasa sobre muestreo cuantizador y un DAC multibit que es donde no nos queríamos meter porque es más complicado pero también se puede hacer DITER o vacilación y este es un término no pero DITER es sin la H y con J y con 2T pero es parecido yo busqué el término y llegué a vacilación pero prefiero hablar de DITER entonces la idea es superponer esta señal pseudo aleatoria para blanquear un poco el ruido de cuantización cosa que el ruido de cuantización que tiene estos tonos feos quede más plano este libro es super bueno este es el que estáis leyendo tu Matías este libro de acá yo pensé que el de Shriver ese cuál es ah oversampling el si es famoso también bueno otra opción es sobre diseñar haciendo que el ruido de cuantización sea bajo sea mucho menor que el ruido electrónico de los integradores los integradores ruidosos ayudan a aleatorizar la secuencia del ruido de cuantización en ese caso o sea dejando que haya ruido de de integradores permitiendo que los integradores sean ruidosos ¿qué? eso nunca lo había visto o sea queremos que un circuito tenga ruido para que cumpla pensándolo estamos en otra en otra parada en otro en otra parte de la materia pero tiene algo que ver con esto que estaba acá el ruido de alguna forma como que hace más o sea si yo tengo ruido aquí como que esto es más plano es súper intuitivo lo que estoy diciendo pero tal vez ayuda ok me pasé me pasé por mucho y lo otro es usar moduladores de orden mayor y esa es la solución y permite hacer secuencias de error más aleatorias entonces ahora vamos a ver moduladores de orden mayor a ver mayor SQNR para una tasa sobre muestreo dada con un desempeño de tono inactivo mejorado entonces ese es un beneficio colateral pero efectivamente existe y por qué existe porque hace más aleatorio el ruido de cuantización que deja de ser aleatorio por estos patrones que se producen algunas arquitecturas comunes entonces orden mayor significa por ejemplo orden 2 orden 3 eso significa que hay dos integradores o que hay tres integradores entonces tiene que ver con el número de integradores y algunas arquitecturas para conectar varios integradores dentro de un mismo conversor son un lazo de cuantización simple con el filtro en sí de mayor orden por ejemplo un integrador de orden mayor y una extensión lógica del concepto de conformación de ruido y lo otro es hacer múltiples etapas en cascada y esos tienen cuantizadores independientes en cada etapa entonces son varias etapas conectadas y los vamos a ver ¿cómo resulta esta conformación de ruido en moduladores de orden mayor? entonces si es que uno hace la matemática resulta en lo siguiente el H E de Z cuando tenemos integradores o acumuladores que es lo que habíamos visto en la clase anterior este H E es la NTF la Noise Transfer Function 1 menos Z a la menos 1 elevado a L donde L es el orden entonces si el de primer orden nos daba esta conformación de ruido el de segundo orden nos da más ruido a alta frecuencia pero menos ruido a baja frecuencia y el de tercer orden nos da mucho más ruido a alta frecuencia y menos ruido a baja frecuencia y a mí me interesa lo que pasa a baja frecuencia porque ahí están mis señales entonces hagamos el cálculo como es la potencia del ruido de cuantización esto es la integral entre 0 y Fb vamos a integrar hasta acá porque esta es la parte que nos interesa ver lo mismo que hicimos la clase pasada de delta cuadrado partido por 12 por 2 partido por Fs por 2 seno de pi F partido por Fs al cuadrado elevado a 2 elevado a L de F entonces ese es el término nuevo antes habíamos hecho esto mismo pero ahora apareció este L y si desarrollamos esto mismo nos da integral entre 0 y Fb de nuevo hacemos esta aproximación de que el seno para pequeñas señales es parecido al argumento entonces delta cuadrado partido por 12 por 2 partido por Fs por 2 por el argumento pi F partido por Fs esto elevado a 2L de F y eso es integramos delta cuadrado partido por 12 por pi por 2 elevado a L partido por 2L más 1 mmm ok antes teníamos 3 aquí ahora hay un 2 al lado de L por 2Fb partido por Fs elevado a 12L más 1 finalmente esto nos da delta cuadrado partido por 12 por pi elevado a 2L partido por 2L más 1 por 1 partido por M elevado a 2L más 1 entonces ¿cómo era la otra? ah era con L igual a 1 cierto entonces aquí había un 2 aquí había un 3 y aquí había un 1 partido por M elevado a 3 ahora S elevado a 2L más 1 entonces para un modulador de orden L cada vez que duplicamos M obtenemos un aumento de la SQNR de 6L más 3 decibeles equivalentemente L más 0,5 bits o sea el de orden 1 me da 1,5 bits el de orden 2 me da 2,5 bits eso fue lo que vimos al principio de esta clase entonces esta es la SQNR para un cuantizador de un solo bit con diferentes L's en función del oversampling ratio entonces esto es OSR o M aquí hay valores típicos potencias de 2 tenemos L igual 1 L igual 2 mejora un montón realmente mejora un montón tanto en SQNR como en número de bits entonces con un bit o sea perdón con cuantizador de orden 1 no vamos a llegar a muchos bits realmente pero con cuantizador de orden 2 ya podemos llegar a un lugar competitivo y con orden 3 más todavía entonces esa es la forma de llegar a súper buena resolución ¿cómo diseñamos un modulador de segundo orden? entonces la idea general es comenzar con un modulador de primer orden y reemplazar el cuantizador por otro lazo de primer orden aquí es como wow es como magia porque yo agarro y aquí tenía a ver este era el típico que tenía acumulador diferencia aquí tenía un ADC aquí tenía un DAC y el ADC lo reemplazo por otro cuantizador y ahí empiezan a pasar cosas raras porque todavía no hemos visto cómo sacamos bits a partir de una secuencia de bits cómo sacamos palabras y cómo se comunican estos dos porque la salida de este se complica se complica un poco pero vamos a aprenderlo durante la próxima clase no estamos terminando ahora pero bueno esta es la idea general entonces y la estructura más general que este es un modelo que propuso no que mi advisor después lo hizo aquí está mi advisor ese es mi advisor después hizo una implementación este es un modelo más general entonces en realidad en vez de devolverme aquí con ganancia 1 y devolverme aquí con ganancia 1 tal vez yo puedo devolverme con ganancias diferentes este con B y este con 1 y aquí puedo poner una ganancia y aquí otra y de esa forma tengo más grados de libertad este es un grado de libertad otro y otro grado de libertad entonces si agrego estos grados de libertad extra tengo más flexibilidad para diseñar mi chip hx de z ¿cuál era este? este era el stf ¿cierto? el signal transfer function nos da lo siguiente a 1 a 2z a la menos 2 partido por d de z es que este es un denominador mientras que el noise transfer function hd de z nos da 1 menos z a la menos 1 al cuadrado ahí aparece un cuadrado aparece un menos 2 eso es porque es de segundo orden dos integradores partido por el mismo denominador donde el denominador es 1 menos z a la menos 1 al cuadrado más a 2 b z a la menos 1 por 1 menos z a la menos 1 más a 1 a 2 z a la menos 2 y yo puedo puedo darle los valores que quiera por ejemplo esto este es b no este es b si no sabéis leer no no yo escribo pésimo yo tengo pésimo pésima caligrafía bueno y esto queremos que sea 1 queremos que el denominador sea 1 y eso va a hacer que esto se parezca a las funciones que teníamos antes ¿se acuerdan? que tenían un 1 en el denominador o sea teníamos algo que era un retardo para la signal transfer function y algo que es como una especie de derivador para el noise transfer function eso es lo que queremos entonces queremos que esto sea 1 y existen muchas soluciones de a2 b y a1 que hacen que esto sea 1 por ejemplo una opción es a1 igual a 2 igual a 1 o b y b igual 2 otras soluciones a1 igual 05 a2 igual 2 b igual 1 esa otra posible solución y otra posible solución es la que está acá que de hecho no cumple con lo anterior si dejémoslo aquí nomás ya ya he hablado mucho gracias 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 Gracias.